Ahora voy a hablar de los microraptors. Ustedes no saben lo que es, y yo tampoco. Pero afortunadamente aquí en el programa está Sebastiana Pesteguía, que es doctor en paleontología, y nos va a contar cómo puede ser que hayamos vivido hasta acá todos, sin saber lo que son los microraptors. O volar a cuatro alas. Me tenés que explicar eso. Bueno, el tema es así. Nosotros hoy día consideramos que las aves, los pájaros, son algo muy distinto a los reptiles, al resto de los reptiles. Por eso fue tan revolucionario que un tipo como Huxley hace un montón de años, y hoy día un montón de científicos repitiéndolo, digan que las aves son un grupo de dinosaurios, por lo tanto un grupo de reptiles. Si las aves son reptiles, ¿cómo son tan distintas? Bueno, son distintas hoy, porque se extinguieron todos los intermedios. Pero hubo una época, especialmente en el Jurásico y el Cretácico, hace desde 200 hasta 65 millones de años, en que había otros animales que eran muy parecidos, que tenían plumas, tenían huesos huecos, e incluso brazos largos, y podían planear o volar. ¿Con cuatro alas? Mayormente con dos, pero, por ejemplo, hace poquitos años se encontraron los restos del microraptor, y microraptor es una especie de, como si fuera el velociraptor de la película Parque Jurásico, pero chiquito, todo emplumado, con brazos llenos de plumas largas, y lo gracioso es que tenía plumas largas de vuelo, no solamente en los brazos, sino también en la pata. Entonces este animal volaba y volaba con cuatro alas. Lo sorprendente es que microraptor tenía una forma de vuelo que era distinta a la de las aves, pero no está muy lejanamente emparentado de las aves. O sea, todos son parte de un mismo grupo de animales que tenían las mismas características y de las cuales solamente sobrevivieron las aves. O sea, las aves son los parientes, digamos, los tienen a los microraptors como parientes lejanos. Como parientes lejanos, sí. Y hoy día, por ejemplo, las aves vuelan con dos alas solamente. Pero hubo en el pasado más diversidad. Algunos volaban a cuatro alas, como microraptor, otros a dos también, como los buitres raptores que había en Sudamérica. Pero quedaron solamente las aves. Entonces, el hecho de que consideremos que las aves, o sea, que nos cueste creer que las aves son parte de los reptiles, es porque se extinguieron los linajes que había en el medio. ¿Y por qué se conservaron los dos de las puntas? ¿Son los dos de las puntas? No, son dos entre un arbusto de formas que salen hacia todos lados, que es la evolución. Él es Sebastián Apesteguía, es doctor en paleontología y es el que tiene las respuestas. En particular, si ustedes lo paran por la calle y le preguntan qué es un microraptor, ahora ya sabe. Se lo contó Sebastián. Nosotros seguimos así con el programa. El avirucho langostiero es un ave rapaz, de las llamadas ave rapazes neotropicales por la región que ocupan. Es una especie migratoria que cría en el centro y centro oeste de Estados Unidos y Canadá y que cada año cuando comienza el invierno boreal migra hacia el sur de Sudamérica encontrándose el grueso de sus poblaciones en la región pampeana argentina. Se sabe que es una especie que exclusivamente come vertebrados en Norteamérica y que vive en pareja y cría. Sin embargo, en nuestra región pampeana la especie es más gregaria, anda en bandadas de mil hasta cinco mil individuos. La especie cambia el hábitat al invirticio, empieza a comer tubucuras que de alguna manera en nuestra región producen bastante daño y de alguna manera el avirucho sería como un ayudante a controlar esas plagas. En el año 1996 esta especie se hizo tristemente conocida por una serie de incidentes de mortandad masiva que la afectaron debido a la intoxicación con un producto, un insecticida de los llamados órganos fosforados. Llegó a que los productores agropecuarios de esta zona la utilizaran para combatir la tucura en cultivos de alfalfa, de pasturas, que era un uso que no estaba permitido. Miguel, miraste el dormidero. Sí, sí, acá están, acá están, acá van de llegar. ¿Sí, Lucho? Sí, unos cuantos. ¿Plantaste con el GPS? Ahí está, marcando las oles. Decime más o menos, ¿cuántos podés ver? Son 124 más o menos, vi recién ahí. Bien. Y hay, sí, 120 y pico, sí, 120. ¿Son todas especies de eucaliptus o ves alguna especie más de árbol, dormidero? No, son todas eucaliptus. Estas mortandades de aguiluchos langosteros también pusieron de relevancia el desconocimiento que se tenía de la especie fuera de lo que es su área de cría. Lo que se hace es, lo que se hace y actualmente se está haciendo, es hacer cuadrículas en toda la región pampeana. Esas cuadrículas están elegidas al azar dentro de toda esta región pampeana y en esas cuadrículas se trata de localizar si hay presencia o no del aguilucho langostero. Llegamos a la conclusión de que, bueno, los aguiluchos langosteros necesitan de determinados usos de la tierra, que puede tener que ver con pastizales naturales, pasturas, pero no, por ejemplo, cierto tipo de cultivos como pueden ser las oleaginosas, que incluyen maíz ojo de girasol, que las afectan negativamente si consideramos la probabilidad de ocurrencia o de presencia de aguiluchos en una determinada área. Después también lo que hacemos es colectar pellets o bolos, como se llama vulgarmente, que son todos los restos que no digiere el aguilucho o la rapaz en este caso y que son recurgitados en la noche. Una vez colectados los pellets en el campo, son llevados al laboratorio para ser analizados por lupas binoculares para poder identificar toda la especie de tu cura a partir de su mandíbula. Para asegurar la conservación de las especies migratorias se necesita no solamente asegurar que en sus áreas de cría puedan tener una alta fecundidad y puedan reproducirse y generar descendencia, sino también hay que asegurar que la mortalidad de estas especies en las áreas de invernada, donde no se reproduce, sea lo más baja posible. Y en ese sentido, este tipo de estudios como el que realizamos desde el SECARA fue el pionero o el primero, por ejemplo, en esta especie que evidentemente estaba enfrentando un problema de conservación relacionado con el uso indebido o inadecuado de agroquilipos en la región pampeana de Argentina. En instantes, científicos al rescate de un antiguo archivo de mapas y un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.